hola muchachos como están bienvenidos a un vídeo más aquí en el canal hoy ya les traigo el apk de bus simulator ultimate en su última versión en la 1.5.3 con dinero y con monedas infinito para que puedan comprar los buses y las terminales y todos los países ok ya que ya que en esta nueva actualización nos han puesto tres buses nuevos y nos han puesto todas las ciudades de sudamérica ok o sea el juego va a estar súper buenísimo pero bueno vamos a hacer el vídeo algo rápido muchachos porque el diseñador del juego está está este mandando algunos strike a todas las personas que están subiendo este tipo de contenidos ok bueno y se le entiende no pero bueno les traigo aquí totalmente todo el apk bueno en la pk es gracias a yo el droid también muchachos y nada muchachos vamos a la instalación una vez que ustedes lo descarguen único que tenemos presionarlo y bueno acá le damos instalar y bueno le damos en abrir ok este es el instalador muchachos vamos a esperar que termine todo ok muchachos una vez que haya instalado esta parte te va a salir otro otro anuncio así y le damos instalar y aquí también esperamos y bueno muchachos también le voy a dejar un skin del último bus para de uno de los nuevos buses perdón le voy a dejar es un skin peruano para todos ustedes bueno en esta parte le damos abrir y aquí le damos continuar como les dije está el juego el perdón en la pk está está hackeado por yo el droid un saludo para el bro y nada muchachos ustedes ya saben aquí en esta parte le damos crear y bueno muchachos como pueden ver ahí tenemos el dinero y tenemos las monedas para comprar todos los buses todas las terminales y todos los países y nada muchachos como les dije esto fue algo así de rápido para todos ustedes y bueno el link de descarga de la pk estará en la descripción del vídeo y también estará en el primer comentario fijado y bueno y también lo voy a pasar por mi grupo de whatsapp también ahí abajo también se lo dejo todo muchachos están todas mis redes sociales para que me puedan seguir y nada les dejo con un pequeño vídeo corto del nuevo bus y con la nueva skin espero que les haya gustado muchachos y ya saben suscribanse al canal y activen la campanita nos vemos en el siguiente vídeo ya saben chau 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 chau